Sí, los refuerzos que llegaron son de la zona. De la zona se trabajó con personal de Conesa, de Sierra Grande y de Playas Doradas. Y el resto del personal de San Antonio y el puerto, juntamente con Tránsito. Bueno, sabíamos que en la parte más grosa, así lo más fuerte, iba a llegar la jornada del día domingo cuando estuvo el grupo Los Palmeras, ¿no? Pero después lo que fue viernes, sábado, ¿cómo venía manejándose el tema seguridad? Ya que después acondicionan algunos hechos. Bueno, el plan operacional con respecto a la fiesta estaba diagramado para los tres días. A partir del viernes hacia el domingo. Pero sabíamos que el domingo era la mayor cantidad de afluencia de público. Por el espectáculo que estaba diagramado. Pero por la cantidad de gente que ingresó a las grutas, anduvimos muy bien. Muy bien. Bueno, sí, después se habían producido, no sé si el sábado, algunos hechos ahí en la, como es, donde están las globas, donde algunos expositores habían sacado algunos elementos, después algún comercio también, que habían sustraído algunos, ropa, algún comercio, que después un operativo aquí en San Antonio el día sábado. ¿Esto había acontecido en las rutas también? El operativo, conjuntamente con la décima, que tuvimos un demorado, fue en una vivienda. En una vivienda donde se había sustraído ropa, un bolso, bebidas y carne. Que había una confusión con que en la Globa le habían sacado a un productor de vinos unas cajas. Y bueno, primeramente, a priori se pensó que era ese hecho. Pero no, era una vivienda donde personal policial observa a una persona en actitud sospechosa y que sube al colectivo con varios elementos, que podrían ser los sustraídos del domicilio. Ante esto, se prestó colaboración a la décima, fue demorado y sí, tenía los elementos que habían sustraído en el domicilio. Lo que pasa es que cuando ve el personal todavía no teníamos la novedad de ese hecho acontecido. Bueno, lo importante que actúa también, trabaja en conjunto, como dice usted, porque estaba el patrullero de aquella décima ahí en la entrada, trabajando y pudimos contratar eso. Eso era el hecho más saliente, que dejó el día sábado, después, como decía, la actividad nocturna, para redondear después lo que dejó anoche, ¿no? Pero lo que fue jornada nocturna también, que ya tiene actividad las rutas. No, la jornada nocturna fue muy tranquilo. Lo que es anoche, después de la desconcentración, no hemos tenido ningún hecho relevante. Así que la verdad que ha sido muy fructuoso el trabajo del personal que ha estado ahí en la fiesta. Bien, y llegué de allá, día domingo, bueno, todo el control sobre el predio, también seca el escenario. Desde la policía, ¿cuánto se estima, más o menos, en cuanto a las personas? Algunos decían 50.000, decían desde el locutor, pero uno mirando a simple vista, puede ser entre 25.000, 30.000 personas. Desde la policía, ¿qué se calculó también o qué se dijo? Nosotros, más o menos, calculamos entre 30 y 35.000 personas, más o menos. ¿Eso es un estimativo que tenían ustedes? Sí, sí, son estimaciones, ¿no? Depende del observador. Pero para nosotros, más o menos, 35.000 personas es lo que había. Bueno, ¿en el predio fue normal? Porque después de la desconcentración también por algunos vehículos hay en calle Chipolete, y por ahí algunos le habían sacado algunos elementos, habían golpeado lunetas, o levantaron a un vehículo, algunas cosas, ¿se hicieron eco de esas denuncias? No, nosotros, lo que es anoche, no tenemos ningún hecho relevante con respecto a los vehículos. Es raro porque, bueno, sí tuvimos el sábado a la mañana dos hechos de vehículos, que fue inmediatamente comunicada. Y es raro que no lo hayan comunicado porque eso es automático. Donde pasa un hecho contra un vehículo, siempre llaman a la policía y es inmediato. Comisario Rodríguez, dentro de toda la cantidad de gente que se movió, ¿ha sido normal el trabajo para ustedes entonces? Sí, sí, normal, bueno, es una forma de decir, ¿no? Pero ha sido muy bueno el trabajo que hemos realizado por la cantidad de gente, de público que vino a la fiesta. Lo vi con el jefe regional también, zona 2, en este caso también ya trabajando para lo que va a ser temporada. Sí, sí, también estábamos diagramando lo que va a venir a partir, creo yo, del 17 de diciembre en adelante. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!